¿Qué estás haciendo, Carlos? No, estoy shaking. Ven, ven, ven. Mira lo que está detrás de la casa. Me acuerdo cuando Sondra se vino a vivir conmigo, le dije, te juro que en un año vamos a comprar una casa. Y lo hicimos porque nada es imposible en esta vida. Si otros han podido, ¿por qué tú no? ¿Qué escalinosas? ¡No, mar! Mijos, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por haberle dado click y andar conmigo por aquí en estos lares. Oigan, esta pareja que les voy a presentar a continuación. Ellos son una pareja muy controversial, muy famosa en las redes sociales. Y a mí me encanta este intercambio cultural. Ella es una gringa, como se autodenomina ella cuando hace sus videos de broma. Y él es un mexicano. Ellos tienen una cuenta que se llama JC y Sondra, o Ann Sondra. Creo que él se llama Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Si no estoy mal, por ahí en medio los he visto. Sí, dice Carlos Núñez. Así que, bueno, no, la J no sé. No sé si es de Juan, pero me imagino que sí. Quiero que veamos un poquito de la historia de ellos. Porque siento que sin duda alguna es algo muy bonito para resaltar. Y es que él le acaba de dar un tremendo regalo a esta mujer. Así que yo dije, a ver, a ver. Quiero saber más. Quiero saber qué está sucediendo aquí. Y es que le ha regalado tremendo carro de cumpleaños. Así que uno dice, wow, me encanta que a los mexicanos les vaya bien. Y en este caso que le pueda dar unos gustitos a su esposa. Porque ellos ya están casados. Me fui a chismosearles el perfil de Instagram. Y sí, ya están casados. Y veo que algunos de esos videos están direccionados hacia que ella quiere un bebé. Pur mexicanito. Así que me parece muy tierno, muy, muy bonito. Así que, bueno, nos fuimos. Pero antes de eso, recuerden que si me quieren apoyar, pueden darse like. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col. Sin más, vamos a empezar por el comienzo. Antes de mostrarles el video del carro. Del tremendo carrazo que le ha comprado él de Christmas, de Navidad. Les quiero mostrar un poquito de lo que, bueno, de los videos que ellos hacen y del contenido. Porque me parece que es bonito de esta inmersión que ella también ha hecho dentro de la cultura mexicana y viceversa. Así que a mí me encanta. Empecemos con este. Hey, Sandra. ¿Y entonces qué? ¿Cuándo me vas a dar los papeles? ¿Y tú cuándo me vas a dar un bebé? Un bebé de papel. ¡Ah, qué lista! Ella quiere un bebé. Muy, un bebé. Miren. Bebé, ¿estás enojada? Sí. No es real, bebé. Es falsa, bebé. ¿Tú quieres falsos papeles también? No, me doy. ¿Y tú falsos papeles? Una de las cosas que más me parecen curiosas es, obviamente, el acento que ella tiene. Obviamente, se le da el crédito de querer aprender el idioma, ¿no? No es fácil nunca aprender un nuevo idioma. Hola, amigos. Yo tengo un sorpresa para Carlos. Yo tengo tus papeles. Mi amor, ¿te gustan? ¿Qué papeles? ¿Qué es eso? Yo te guste tus falsos papeles. Yo no quiero esos papeles. Hola, amigos. Los papeles del baño. Yo pienso, yo quiero bebés. ¿Bebes? Sí, bebés. ¿Bebes? Sí, bebés. No, yo no quiero. ¿Cómo lo repite? Estoy ahogado. Tan bonita. Muy bonita ella. Muy, muy, muy carismática. Y una de las cosas que más me gusta es como ella muestra que desde el comienzo, sin importar la condición en la que él esté, de pronto, no sé, no conozco si realmente tiene o no los papeles. No sé si lo hagan por la creación de contenido o si en realidad no puede viajar. Pero independientemente de eso, creo que eso no es una razón para que una mujer decida o no si está con un hombre. Entonces, me parece chévere. Hey, Sandra. Tengo una pregunta. Sí. ¿Cuáles son tus palabras favoritas en español? Ok, ok. Tengo dos palabras favoritas. Número uno es... No mames, güey. En segundo es... ¿Qué pasó, gallo? Me gusta la de... No mames, güey. Hola. Qué bonita. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Muy bien. Voy a decir una palabra y tú la vas a tener que repetir después de mí, ¿ok? Ok. Ok. La palabra es... Me encanta, me encanta. Y miren, ella tanto así que se ha sumergido en la comidita mexicana que nos conquistan a todas. ¿Qué estás haciendo? Ah, haciendo un taco con el arroz, frijoles y... ¡Qué rico! Salce verde, mi favorita. Salce verde. Y... Mira. Es como tú comer un taco. Y con el chile. Me gusta el pincón. ¡Guau! Tremenda. Tremenda, tremenda. Por aquí estaba viendo yo... Miren esto por acá. Este comentario que él hizo que me pareció muy bonito. ¿Qué hice yo para tener una mujer tan, tan hermosa? Tú tienes suerte, mi amor. Me encantas. Él se ve que es muy, muy trabajador. Así que uno no puede decidir si es suerte o no. Seguramente hizo mérito para tener una buena mujer a su lado. No solo porque sea bonita, sino porque es una buena persona. Me encanta. Ahorita vengo, voy a ir a las cariñosas. ¿Qué es cariñosas? ¿No sabes qué son las cariñosas? ¿Qué es cariñosas? Ah, al gimnasio, pues. ¿Qué es cariñosas? Strippers. ¡No, amor! ¡Un verga! Ahorita vengo, voy a... Un verga. Me parece muy chistoso. Amigos, resulta que Sandra piensa que está embarazada. Quiere ir a Walmart. Ya se acaba ese teléfono. Ya no buscando síntomas de embarazo. ¿Si tienes un bebé? Primero estaba bien emocionada porque quería un bebé y ahora ya no la veo tan emocionada. Ya sintió los pasos cortos. Ahorita vamos a ir a comprar una prueba. Ahora sí está como asustada, como que ya dijo, no, ¿será que no? Por aquí creo que se... Ah, aquí está haciéndose la... Yo tengo el momento de la neta. Si es positivo, yo necesito llamar a mis padres antes estos videos. No, 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 no. ¿Estás listo? ¿Estás listo? En serio, yo pienso que soy embarazada, pero no. Adiós. Siguiente tiempo. Como la próxima vez es lo que ya quería decirme, en vez de decir siguiente tiempo. Tienes dos opciones. La primera es revisar mi teléfono ahora mismo. La segunda es seguir siendo feliz. Yo quiero seguir siendo feliz. No, bromas. Dame tú teléfono. No, es una broma. Bueno, miremos ahora sí el de el carro por aquí está arriba. Me pareció muy bonito. Ah, pero ellos hicieron como una mini historia. Si ven como tienen... Ay, espérenme, acá les muestro. Como tienen distintos videos donde muestran mucho, 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 mucho contenido de todo lo que ellos hacen. Así que si ustedes quieren ir a la página de ellos para que vean en mayor detalle todas las cosas que ellos hicieron. Yo había visto por acá un videíto este. Como nuestra vida cambió desde que nos conocimos. Ay, hasta el día de hoy, primero que nada. Quiero decir gracias por todos los momentos bonitos que hemos pasado juntos. Esondra siempre me ha apoyado desde el día número uno. Me acuerdo cuando nos íbamos a acarrear agua en esa pipa de agua y se iba conmigo en la noche. Y siempre me apoyó sin conocerme. La primera vez que le regalé rosas, le compré un montón de rosas y vean su carita feliz. Hasta el día en que tuve mi accidente. Fue y me recogió al hospital y solamente nos habíamos visto dos veces. Me llevó a su casa y me cuidó todo este tiempo que yo ni siquiera me podía mover y ella literal me ponía hasta la ropa. Después de eso me recuperé y nos vinimos a vivir a Carolina del Norte. De verdad que me sorprendió Sandra cuando tomó esa decisión. Pudo ser la mejor decisión de su vida o pudo ser la peor, pero pienso que fue la mejor. Porque la vida de los dos cambió muchísimo y para bien en todos los sentidos. Crecimos demasiado en todos los sentidos. No le bajé la luna ni las estrellas, simplemente fui sincero. Pero tampoco le ofrecí menos de lo que ella ya tenía en su casa con sus papás. Pues no tiene sentido llevarte a vivir a alguien contigo y darle menos de lo que ella ha tenido. Hemos hecho infinidad de cosas juntos. Nos fuimos de vacaciones y nos llevamos a mi suegra. Y después de seis meses regresamos por sorpresa a visitar a su familia a Oregon. Nada más vean la felicidad de mi suegra. Es algo que a mí siempre me ha gustado ser cercano a la familia. Porque siempre he pensado que la familia es lo más importante. Aquí fuimos a la graduación de su hermana. No importa que vivan hasta el otro lado del país, pero nosotros siempre vamos a visitarlos. Primer cumpleaños junto a Sondra y después fuimos a Nueva York. Un día en que nos casamos simplemente dijimos nos vamos a casar, nos fuimos a la corte y firmamos los papeles. Un día nos dio la locura y manejamos por todo el país de lado a lado desde Oregon hasta Carolina del Norte. De las mejores experiencias que hemos vivido juntos probablemente. Simplemente nos encanta disfrutar de la vida, que la vida solamente es una y hay que vivirla. Cabe recalcar que en todos estos videos anteriores todavía no nos dedicamos a hacer esto de las redes sociales hasta este video. Me acuerdo que aquí estábamos grabando un video para YouTube y Sondra no se aguantaba la risa. Aquí fue nuestro primer Halloween juntos y mi primer disfraz también, por cierto. Y ahora sí, después de eso empezaron los videos que hace un año solamente que empezamos a crear videos. Y gracias a ustedes también por el apoyo que nos han apoyado bastante. Y compramos nuestra primer casa. Y no, los videos no nos compraron la casa. Solamente teníamos como un mes creando videos. Recuerdo cuando Sondra se vino a vivir conmigo le dije te juro que en un año vamos a comprar una casa. Y lo hicimos porque nada es imposible en esta vida. Y otros han podido, ¿por qué tú no? Pero gracias, gracias por tantos momentos bonitos que hemos pasado juntos. Te amo demasiado. Muchas gracias por nuestras vidas que tenemos juntos. Estoy muy feliz contigo y eres amor de mi vida. Contigo nada es imposible. Tú enseñarme muchas cosas. No soy la misma persona que antes. Si una persona dice, esta es mi vida, yo no puedo correr. Y por fin yo conocí a mi suegra. Estoy muy feliz con mi familia. Y gracias a ustedes también por apoyarnos. Adiós. Qué bonito, qué bonito video. Bueno, ahora sí vemos el último. El del carro. Este es el regalo de navidad. Le compré un carro nuevo a Sondra y ahorita lo vamos a ir a recoger. Ella no tiene ni la más minimidad de lo que voy a hacer. Y esta es la sorpresa. Tremendo. Yo le dije a Ale, ¿sabes qué, Ale? Quiero que tenga un moño. Y le pusieron su moñito de enfrente. Esto yo lo personalicé. Yo personalicé muchas cosas. También yo elegí colores. Color perla. Y yo dije a Sondra, le va a encantar. Yo elegí estos rines negros. Le puse los caliperrojos también. Los asientos. Yo le cambié muchas, muchas cosas. Muy lindo. Me encanta el color blanco. Se siente bien chido estar en esta madre. Bueno, yo pienso que a mi mujer le va a encantar esta sorpresa. Siento que, la neta, me la rifé. Y este va a ser su regalo de navidad, obviamente. Gracias, Dios, por tantas bendiciones. Que empiece la aventura. Ahora sí, ya vamos llegando aquí a la casa. El momento más esperado se está llegando. Qué bendiciones. Esto es sobre. Traigo la llave. Ven. Ven aquí. Estoy listo. Ven aquí. ¿Qué es eso? Te huele el mel. ¿El mel? ¿El mel? La cara de este. Venga, Tai. Tengo una sorpresa para ti. ¿Qué quieres decir? ¿Qué estás haciendo, Carlos? No, estoy shaking. Venga, Tai. Venga, Tai. Mira lo que está detrás. Esa es tu Navidad. Es tu regalo de navidad. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Oh, Dios mío, Dios mío, estoy shaking. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Qué bonito. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¿Cuándo? ¿Dónde? La compré hace como un mes, pero pues era una sorpresa que venía para ti. ¡Vibran emojis! ¡Oh, Dios mío! Mis piernas están temblando. Mis piernas están temblando. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo amo! ¡Lo amo! ¿Dios de días o qué? ¡Te le hago el ojo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo creer! ¡No vamos a cenar en esto! Esta es la cena que te voy a llevar. Te voy a llevar en este carro a cenar. Bueno, es tu carro que me puedes llevar. Yo quiero decir muchas gracias, mi amor. Es la más grande cosa una persona hace para mí en mi vida. ¡Te amo mucho! ¡Gracias! ¡I love you! ¡Tu regalo de Navidad! ¡Qué bonito detalle! Y bueno, pues ahí tienen ustedes este mexicano chingón que se fajó. Estoy segura de que si bien, bien es cierto, las redes sociales le pudo haber ayudado en gran medida. No significa, como dice él, que pudo comprar una casa simplemente porque hace videos. Si no, todo el mundo se dedicaría a hacer videos y ya. No es tan sencillo como ustedes creen. Pero me encanta que se nota que es muy trabajador y me gusta ver jóvenes emprendiendo, jóvenes que salgan adelante. Me alegra que les vaya bien y qué chévere que todos tuviéramos la oportunidad de salir adelante, de cumplir los sueños, de hacer lo que cada quien quiere hacer. Si es viajar, si es trabajar, si es tener esto o lo otro. Pienso que así debería ser. Entonces, me encanta y más con este contraste cultural. Ella muy linda, muy carismática. Él no se queda atrás, muy guapetón, muy guapetón. Se ve que le está yendo bien y me alegra un montón. Para que se den cuenta, lo trabajadores que somos los migrantes, lo trabajadores que son los mexicanos. Así que, ¿qué opinan ustedes de estos tremendos regalos y del contenido que ellos realizan que me encanta? Así que, déjenme saber aquí en los comentarios. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like, suscribirse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chao pues mijos, nos fuimos.